Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo a vosotros con una noticia sobre Engin Akyurek y Tuva Buyukustun. El contrato de Engin Akyurek fue rescindido después de que Tuva Buyukustun no lo quisiera. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, los queridos actores turcos Engin Akyurek y Tuva Buyukustun, se habían hecho un nombre con los proyectos en los que habían estado trabajando juntos durante mucho tiempo. Sin embargo, con la noticia que cayó como una bomba en el mundo de las revistas, terminó el periodo en que el dúo trabajaba junto. He aquí los detalles de la separación. Engin Akyurek y Tuva Buyukustun, uno de los actores más importantes de Turquía, habían creado una gran base de fans con los proyectos en los que llevaban tiempo trabajando juntos. Sin embargo, con una noticia de separación que conmocionó al mundo de las revistas, el periodo en que el dúo estuvo junto llegó a su fin. Engin Akyurek y Tuva Buyukustun habían cosechado grandes éxitos juntos en proyectos anteriores. Las historias entre bastidores, la amistad y la armonía profesional del dúo atrajeron gran atención en el mundo de las revistas. La restricción del contrato de Engin Akyurek a petición de Tuva Buyukustun creó un efecto de conmoción en el mundo de las revistas. Los motivos y los detalles de la ruptura son esperados con impaciencia por los fans y los medios de comunicación. En declaraciones de los actores, Engin Akyurek afirmó que la decisión de la separación se tomó a petición de Tuva Buyukustun. Akyurek, que explicó el proceso de separación, que se produjo en el marco del respeto, con un lenguaje emotivo, también expresó su incertidumbre sobre futuros proyectos. Aunque Tuva Buyukustun no ha hecho ninguna declaración sobre la separación hasta el momento, los detalles de la misma se están debatiendo en las redes sociales y en la prensa. El silencio de Buyukustun provocó diversas especulaciones entre los fans y el mundo de las revistas. Tras la separación, se empezó a hablar de tensiones y rumores en el plató. El impacto de los posibles desacuerdos entre el dúo en el proyecto y las repercusiones de esta situación en el mundo de la prensa rosa están siendo objeto de un amplio debate. En las redes sociales, los mensajes compartidos entre los fans con el hashtag Almohadilla en Tuva Separation se extendieron rápidamente. Las emotivas expresiones sobre la separación reflejan la tristeza y la confusión de los fans. La separación de los actores favoritos de Turquía, en Jinakurek y Tuva Buyukustun, ha creado un gran efecto de conmoción en el mundo de la prensa sensacionalista. Los futuros proyectos y desarrollos del dúo tras la separación siguen siendo objeto de curiosidad. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Gracias!